Música 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 Epa Epa Colombia Todos tenemos Epa Colombia Ya liberaron a Orendy Ahora que liberan a Epa Por eso Música 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 Está dedicada a todos tibios, que ni pa ya ni pa acá ni boni va, se llama Buena Historia. Una buena historia, una buena historia, una buena historia para novedar. Una buena historia, una buena historia para novedar. Si no te pienso que todo no es tu rara, si no te pones a tu rara, si no te pones a tu rara. No tienes tu postura y tu paleta, no te pones a tu rara, no te pones a tu rara. Una buena historia, una buena historia para novedar. Una buena historia, una buena historia para novedar. Una buena historia, una buena historia. Si poquea no nos enojamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ten tema a impulsar o promocionar? Habla, habla, habla. Río de Oro Río de Oro Río de Oro Río de Oro ¡Gracias! ¡Gracias! Un tema nuevo... ¿Qué? ¿Qué dijo? Un tema nuevo... Tema nuevo, lengua... ¿Qué? ¿Cómo se llama, marica? Ah, ya. Bienvenido. Esto está dedicado a los líderes y lideresas sociales asesinados. Se llama por la espalda. Ahí... ¡A menos losเ� выступos! ¡No se caja,anoi! ¡No se caja,该 Instant 2020! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Vale cierto, menos que libre miten! En CRUCTRI climate! ¡Vale o noviembre! ¡Por de que no comprendas que ha estado un país! No pasa la muerte, no es el veste, ya no se conozco lo que no es No hay nunca, no hay nunca, no hay nunca Y el rey de mi amor No hay nunca, no hay nunca No hay nunca, no hay nunca El asesino, ni nada es cualquiera No hay de todo el que no te lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!